A la carga Mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi boca de dragón enciende la mecha Y no te gusta que diga una sola verdad Vas a usar tu prensa para aplastarme Y a la canción de la vida vas a desterrar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Aunque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo Y no te gusta que cuente la realidad Vas a apuntar tu camión a nuestras mentes Y a la canción de la vida aniquilar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Porque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar Felicitaciones chicos, primero que nada Un partido durísimo, ¿no? El de la final Sí, bueno, muchas gracias Sí, costó, tuvimos que ir al tercer set Pero pudimos sacar adelante el partido Llevan mucho tiempo jugando juntos Digo, se entienden en este sentido Son de Trelew y juegan hace mucho ya La verdad empezamos a jugar este año A fines del año pasado juntos Y nada, nos entrenamos cada día más Para estos torneos Y por ahí un poquito, unos niveles arriba, ¿no? Venían con la expectativa de salir campeón O venían a ver qué pasa Y si salían campeón, si se daba, mucho mejor No, la verdad nos anotamos Nuestra, en realidad, nuestro objetivo era el singles A ver en qué nos iba mejor Pero bueno, en doble nos pudimos destacar Y nada, nunca nos encontramos Nunca nos pensamos que nos íbamos a encontrar Con el triunfo, ¿no? Encima teniste desde hace poco tiempo Sí, sí Bueno Ya 나요 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.